Tío, otro Nazario, Totti no le ha acabado de hacer ¡ICONOO! ¡Otro Icono! ¡Icono! ¡Icono! ¡Es azul! ¡Es Totti! ¡Es Totti! ¡Icono Totti! ¡Icono Totti! ¡Icono Totti! ¡Ojo! ¡Piter! ¡Tenemos portero! ¡Tenemos portero! ¡Tenemos portero! ¡Ya tiene miniatura, chicos! ¡Icono Totti! ¡No va! ¡No va! ¡No va! ¡Ay! ¡Icono! ¡Icono! ¡Aaah! ¡Icono brasileño! ¡Aaah! ¡Icono! ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡Icono! ¡Alisoni! ¡Se el Checo de Ultimate Mostales! ¡Vamooos! ¡Claro! ¡Icono de Ultimate Mostales! ¡Vamooos! ¡Contador de Iconos! ¡Contador de Iconos! ¡Contador de Iconos! ¡Primer Icono! ¡Increíble! ¡Nada! ¡Soy muy superior a Cacho01! ¡Soy infinitamente superior! ¡A Fran Lukey le acaba de salir Nazar en un pit! ¿Pero dónde está Fran Lukey? ¿Por qué no entiendo nada? Está en directo. Está en directo. ¿Por qué no entiendo nada? Está con sus colega, creo. Ah, pero se está riendo. Es de un sub. Es de un sub. Es de un sub. Es de un sub. No sé. Sí, sí, sí. Es suyo, dice. Sigue la cuenta traviesa. Dicen. No jodas. ¡Qué asco de ti! ¡Rastro! ¡Pero ni rastro! ¡Qué hijo de la gran puta! No puede ser. Contador de Toti. No tengo contador de Toti, la verdad. ¡Qué pedazo de muerto! No tengo contador. Vamos, venga, Fran Lukey, hazlo. Yo ahora mismo no tengo contador. Se viene. Porque no se guarda en tus directos. Tengo que publicarlo yo, bueno. ¡Eh! 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 Pero se nota cuanta secundaria. Está tímido. Eh, eh, eh y risa. ¡Pum! ¡Pum! ¡Icono! 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 Toti, 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 Toti. No. Normal. Normal con De Bruyne. Cuarto icono del directo. ¡Dorlis! 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 Es terrible. Miranda, muchas gracias, ¿eh? Esto es impresionante. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Que hay cuentas. ¡Dorlis! ¡Dorlis! Este día de totis, de momento un toti y cuatro iconos. De los cuatro iconos, uno ha sido icono toti. Que barbaridad. Dalglis, y vamos a ver dentro. Madre mía, chicos, que directo. Con la nariz, Marito. No, hubo suerte. A ver, dicen que con la nariz, seguro. Que con la nariz, seguro que sí. TOTI! 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 Que me doban un hombre de fallo. ¡Me pido el toti! ¡Aaah! ¡No sé! ¡Con la nariz! ¡Dios! ¡Hijo de puta! Por nada, no. ¡Me lo dijo! ¡Me lo dijo! ¡Me lo dijo! ¡Me lo dijo! ¡Hijo de la gran puta! Vip, vip al que dijo lo de la nariz. ¡Me cago en la puta! ¡Yo estuve aquí! ¡Yo estuve aquí! ¡Dios! ¡Cómo se levantaba lo azul! ¡7 millones, chaval! ¡Aaah! 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 ¡Qué locura, tío! ¡5 millones! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Me vuelvo loco! ¡Ya me da algo! ¡A mí me da algo! ¡A mí me da algo! Es normal, es normal. ¡A mí me da algo! ¡Lo de la nariz está roto! ¡Lo de la nariz! ¡Nazario! ¡Lo de la nariz está roto! ¡Ahora me sale Van Persi! Es increíble. ¡No lo hagáis en casa, eh! ¡No me gastéis la suerte! ¡Ya! Pero la gente va a decir son cedidos, tal... ¡Me la pela! ¡Vamos allá! Bueno, Missy. Vale, las dos más baratas de todos los totis, de momento. Pero Smith... Smith... Ah, tiene cinco piernas mal a las dos, en verdad. Smith es más rápida. ¡Ahora, un pibardo! El vinito. ¡Sí! ¡Eee! Hostia, diez partidos. No, ante la verdad. ¡Totiiii! Hostia. ¡Totii! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Miren ustedes! ¡Miren ustedes! ¡Miren qué precios! Es... Bueno... Justo la que tenía. Justo la que tenía. ¿La tenía ella? Justo la que tenía el chaval. Vaya... No me lo puedo creer. Justo la que tenía. ¿Pero cómo que la tenía ya? Pues... Me ha hecho el sare con Smith. En su plantilla. En plan... Mira, me ha tocado a Smith. Le abro el sobre y le sale Smith, por presumir. ¿Qué pin tiene? No lo sé. Dos. ¡Di! Cuando la pantalla deformo es... Hostia. Esto está muy raro, eh. Uy, 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 uy. Esto estaba petardeando, eh. Hostia, que va como los sobres, tú. Contra un portugués, además. Uy, qué lento. Oh, Porto. Que viene con... Pickford. Quiere, dale. Dale, Sandro. Madre de Dios. ¿Qué está pasando, gente? Dios. No puede ser que en Semana de Totti no podamos jugar, eh. Yo... De hecho, yo me... Me encantaría jugar. Uf. Ese Guti. Digo ese Guti. Ese Gullit, eh. Cuidado. Porque el césped está... Ay, 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 ay. Chicos. Chicos, estamos en problemas. ¡Mira ese de abajo! ¡Se está celebrando un gol! Hostia puta, tío. No se puede jugar, gente. Había un tío celebrando un gol. De hecho, se está moviendo ahora por el campo. Tengo las llamas. ¡Mira, mira! ¡Hay uno jugando ahí! ¡Están todos parados! ¡Hay uno de blanco! ¡Mira! ¡Se está levantando! ¡Mira, mira, mira! ¡Está corriendo! Pues lo he pensado, tío. Lo he pensado... Ya. Muy típico. Oye, y Cacho. Uf. ¿Desapareció? 34 milisegundos. Es que yo tengo... Aquí suelo tener dos. 34. No, no se va a poder jugar. No, no se va a poder jugar. ¡Mira, mira! ¡Está jugando uno en el medio campo! ¡Hay uno ahí tirado en el campo jugando! Es el mismo que se ha quedado antes. Ese sigue. Ese está en mi play. Hay un virus. Hay un vaivirus. Y hay un tío que está todo el rato bugeándome los partidos. Hay un bug. El que te salía ahí jugando es lo que está en la pantalla de carga. El que sale jugando es lo que está en la pantalla de carga, claro, del principio. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Míralo, míralo. Ahí está, ahí está. Ahí lo veo. Ahí lo veis. A la izquierda. Está tirando ahora. ¡Mira, mira! ¡Ahí está! ¡Mira la cara! ¡Que le pase la cara! ¡Es son! O sea, realmente solo es en la animación del sobre. Luego en los menús y eso no va tan lento. Sí, en la animación del sobre, en el menú de partido... Bueno, sí, eso sí. Mira, estaba Vinny ahí correteando con el balón, gente, otra vez. El pesado. Uy, mira. A ver quién encuentra a Vinny primero. ¿Tienes a Hansen? Un futchampeón entero ya. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué está lloviendo? ¿Desde cuándo llueve? ¿En dónde? ¿La vida real? No, en el futrap. Y ahora no llueve. Es por el menú, ¿no? Bueno. A ver, vamos a ver la reacción que ha dicho que Miquel que era lamentable. Ha dicho Miquel que ha sido lamentable. A ver. Vale. Le he dado porque he aprovechado que la tenía así un poquito... Mario salte para abrir mis dos más 81. Mándale un besito a Miquel que es el mejor. Eh... Primeramente le ha salido aquí blanco, no se ha enterado. O... Durovic. Vale, Icono, eh. Ah, vale. Se ha enterado. Ah, vale. Le toca a Icono y dice... Vale, Icono. Vale. Vale, Icono, eh. Portugués, medio centro, Manchester City. Estoy intentando terminar Squad Battles. Y no me deja PBR... Porque van muy mal los servidores, tío. Vamos a ver la reacción de Grefg a un Ribery icono Totti, chicos. Vale, Icono. Se viene Icono. Se viene el mejor Icono de la historia. Se... ¿Ribery? Hombre, lo conoce. ¡Ribery, chicos! ¡Hostia, que es Totti! ¡Es Totti! Hijo de la grandísima.